Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? Yo espero que cada uno de ustedes se encuentren bien. Muchísimas gracias por siempre estar aquí presente. Vamos a hablar de un tema reaccional de este en vivo que hicieron Don Rodolfo junto a su esposa Doña Dori y sus dos hijas Jassie y Melody. Miren, todo lo que ellos estaban pues tratando de explicar es relacionado a este video que se ha hecho y fue viral de la Luchi bailando, ya ustedes saben. Bueno, muchos dicen que ese video pues no tiene nada de malo. Pues claro que tiene algo malo, claro que sí. ¿Cómo es posible que si ella tiene una relación, esté grabando y más que todo enviando estos videos? No me parece que sea una persona decente. Lamentablemente deja mucho que hablar, más que todo. El tema es que Don Rodolfo contestó pues a las preguntas que estaban haciendo algunos suscriptores que estaban viendo el en vivo, estaban comentando en el chat. Ahora, la contesta de Don Rodolfo fue lo siguiente. Él dice, lo tengo aquí anotado para que no se me olvide. Quien grabó el video es quien lo mandó. Es obvio. Doña Dori por igual. Cada quien es dueño de sus actos. La Jassie dice que no fue ella quien le cogió el teléfono a la Luchi y envió ese video o no se sabe a quién. También el problema es que salió el público. Alguien lo envió. Esa persona está pues bajo perfil. Aquí lo que se mira es que esta familia aún tiene un cariño, un aprecio por la Noemí. Se han dado cuenta que en todos los eventos, la fiesta, a ella es la única que invita. No sé por qué motivo ellos hacen todo lo que hacen y aún siguen siendo como los suegro para la Noemí. Aquí hay muchas cosas que no han aclarado, que siempre uno pues trata de analizar y darle vuelta a la ruleta. Mucho que pensar, amigo de YouTube. Todo este tema que ellos se inventan, historias que son falsas, que a veces salen siendo pues, ¿verdad? Hay muchas cosas que ellos tratan de ocultarla, pero siempre sale a la luz. Hablemos un poquito de la modelo chiquita, la Melody o Melanie, no sé cómo que se llame, no sé pronunciar su nombre. Le gusta el chisme a la modelo pequeña, la hija pequeña de Don Rodolfo, perdón. Claro que sí. Se parece mucho al jefecito. Le encanta dar declaraciones, pero a la misma vez, dejan mucho que hablar y no dicen nada. Solamente le interesan los comentarios que le dejan, por supuesto, lo positivo. Pero a los negativos, ellos también le tiran su ráfaga. Ahí estaba la modelo chiquita, pues, peleándose con los que estaban en el chat. Los que estaban comentando, ella estaba tirándole también. Es bien chismosa la hija de Don Rodolfo, está aprendiendo muy rápido. Creo que será la próxima remeserita del jabalí. Porque para eso sí, son ellos inteligentes. Que hagan video, que lo publiquen, que cobren por los videos que ellos suban de su vida, lo que sea. Está bien, claro, ahí no es nada, ahí nadie se puede meter. Pero cuando un canal está pidiendo hasta para ir al baño, entonces deja mucho que criticar. Eso es lo que a ellos no les gusta, que las personas analicen y comenten sobre cualquier tema. Volviendo atrás con Don Rodolfo, a esto que se refirió hacia la Luchi. No sé si estas personas le darán el lugar a la Luchi algún día. Creo que la Luchi tendrá que salir, pues, con un domingo 7 para que sea aceptada en esa familia. Más adelante, si esto sucede de que la Luchi se case o no, porque yo lo dudo que este señor vaya a casarse con la Luchi. Él no perdonó la infidelidad de Noemí estar chateando con este José Martínez. Ahora bien, va a perdonar a la Luchi por estar andando y enviándole fotos, perdón, a este tal Luis. Muchos gatos encerrados con todos ellos. Nadie en la familia creo que dejará a la Noemí a un lado. Ahora mismo, en estos momentos, hoy es jueves 3 de octubre y ella se encuentra en el jabalí. O sea, el niño no está yendo para la escuela porque hoy es jueves y no sé qué ha pasado ahí. Ustedes saben que ella no puede salir porque el niño estudia solamente los fines de semana. Pero aquí miramos que hicieron una transmisión donde sale el niño. Ah, por cierto, anda con su cámara grabando todos los que se muevan cuando está al lado de su padre. Muy bien entrenado que lo tiene la Noemí. Para eso le compró su camarita para que el niño también grabe esos momentos de calidad que pase junto a su padre. No sé qué será lo que va a pasar más adelante, amigo de YouTube, porque qué idea de esta Noemí. Darle una cámara a su hijo, según para que la grabe a ella, pero no es así. Es para que el niño se acostumbre a estar grabando apenas 5 o 4 años que tiene el niño. Lo están llevando por buen camino. Ya todo le dicen el youtuberito más pequeño del jabalí. Ay, mi madre, ¿a dónde vamos a parar con todas estas personas que...? Es bien que enseñen a los niños, pero creo que él está muy pequeño para todo esto. Pero ustedes saben que esta generación de los últimos tiempos, eso es lo más fácil, en vez de ponerlo a que vaya a jugar pelota, un programa. No, vamos a comprarle una cámara para que el niño grabe todo lo que esté a su alrededor. Para ella después, ya ustedes saben. Y no tengo nada en contra de Noemí. Aquí yo digo las cosas como son, lo que me parece y no me parece. Pero aquí el tema es que aún la siguen aceptando y es bienvenidas a la casa de sus suegro porque ellos la consideran como una nuera. Así lo dejan saber en el en vivo. Donde me pareció que no sé cómo le vaya a parecer este en vivo a la Luchi de que los suegros de ella están hablando y no la defendieron. Si no dijeron que ella es la dueña de su teléfono y que nadie más lo acogió para enviar este video a otra persona, sino que ella fue la que lo envió. Eso es lo que don Rodolfo nos deja saber en este en vivo. Esperemos que pues a la Luchi le vaya bien porque según anda haciéndose prueba de embarazo, deja mucho de que hablar de que ella pues ya ustedes saben. Ha estado con el señor anteriormente. Así que hasta aquí este video y yo espero que sea de su agrado. Adiós. Adiós.